Muy buenas amigos, os traigo una figura de Viuda Negra Buenas de nuevo Esta figura pertenece a la Marvel Movie Collection Es Viuda Negra, como ya podéis ver Y es de la película Capitán América, el soldado de invierno Es la número 7 Yo hace tiempo compré la primera, que es la de Iron Man Y bueno, como Viuda Negra es un personaje que me gusta mucho Pues hice la colección Ahora veremos así por encima la revista Y luego pasaremos a la figura Espero que os guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así, darle like Suscribiros, que es gratis si no os duele Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!